Genoveva Casanova lleva la actualidad mediática desde que la revista de lecturas publicase un reportaje fotográfico en el que podíamos verla paseando las calles de Madrid en compañía del rey Federico de Dinamarca. Sin embargo, desde entonces no se la ha vuelto a ver públicamente y continúa escondiéndose de las cámaras. Una polémica que ha azotado a toda la familia Alba, en concreto su ex marido Cayetano Martínez de Irujo, que se ha convertido en su pilar fundamental en estos duros momentos en los que se ha visto señalada por la esfera pública. Así, este jueves hemos podido hablar con Carlos Fitz James Stuart, quien nos ha confesado que no sabe nada de la polémica entre su tío y Genoveva. Sin querer entrar en detalles, ha dejado claro que su apoyo es total a todos los miembros de su familia. Poco más tarde, su hermano Fernando no ha dudado en sumarse y afirmar que también apoya a su tío Cayetano, aunque reconocía que no sabía nada acerca de la polémica.